El Ministerio del Interior ha dado a conocer los datos sobre infracciones penales que se registraron en Estepona durante 2019. El Gobierno destaca que las sustracciones de vehículos se redujeron un 63,4% con respecto a 2018, siendo uno de los municipios de la provincia donde más ha bajado este tipo de delito. Por otro lado, el tráfico de drogas ha bajado un 8,7% y los hurtos un 8,5% con respecto al año anterior. Otros datos positivos que se reflejan en el último informe emitido por el Ministerio del Interior hacen referencia a que los delitos graves de lesiones y riñas han caído un 6,9%, mientras que los robos con violencia e intimidación han descendido un 2%. Asimismo, se han contabilizado un 1,1% menos de robos con fuerza en domicilios y establecimientos. Con estos datos del Ministerio del Interior, el equipo de Gobierno señala que Estepona es una ciudad segura, tanto para los vecinos como para los turistas que la visitan. Esta percepción contribuye a que cada año mejoren los datos turísticos, ya que los viajeros y turoperadores son especialmente sensibles hacia este tipo de cuestiones. Por otra parte, el equipo de Gobierno señala que la Policía Local continuará trabajando de forma coordinada con otros cuerpos y fuerzas de seguridad para seguir reduciendo el número de delitos en el municipio.